¿Qué es el Foro de Empleo? Como es la Universidad Carlos III de Madrid. Este evento se va a desarrollar los 10 y 4 de octubre aquí en el campus de Leganés y en el que hay estudiantes del campus de Leganés, también del campus de Getafe y de otros campus de la universidad y estudiantes de otras universidades. Hoy mañana van a pasar por aquí miles de estudiantes. La verdad que es una excelente oportunidad de encontrar empleo en las mejores empresas de España. Estamos trabajando con la universidad para ampliar el campus de la universidad aquí en Leganés. Sería una ampliación que se desarrollaría en Legatec, en el parque tecnológico de nuestra ciudad, y que tendría espacio para hacer un campus de igual tamaño como el que tiene aquí en el centro de la ciudad. Centrado en las nuevas tecnologías, en las ingenierías y por tanto en aquellas áreas de conocimiento que son punteras en nuestro país y que van a ser el futuro de la formación en España. Es una oportunidad para que todos los jóvenes de nuestra ciudad y de ciudades cercanas se pongan en contacto con las empresas, recogen sus currículums, que además muchas veces llegan a un final satisfactorio y sobre todo están al orden de las últimas tendencias. Si habéis visto el stand este donde les hacen la foto y un simulacro de entrevista personal, pues es que es como algo ya muy práctico, algo que les va a ser útil en la búsqueda de trabajo que es a lo que vienen, a enfrentarse a ese mundo laboral que está esperando ahí fuera. Esto se hace durante dos días ininterrumpidamente, de 10 a 6, aquí en el campus de Leganés, y hay una primera aproximación que son los stands, hay 120 grandes empresas que están ávidas por coger, por captar talento, y a la vez paralelamente se desarrollan un gran número de actividades, actividades como son procesos de selección en campus, es decir, va a haber un número de empresas que van a hacer selección de candidatos aquí en el proceso de selección, la universidad pone a su disposición las instalaciones, se hará todo el proceso, con test psicotécnico, dinámica de grupo, etc. Hay una batería también importante de conferencias, todas relativas con temas de empleo, y también hay treinta y tantos encuentros con empresas directos. Lo importante yo creo que es que un universitario puede acercarse y tratar directamente con responsables de recursos humanos de 120 grandes empresas. Gracias.